91.3 y tal cual lo habíamos anunciado, está en nuestros estudios el ex intendente de San Fernando, Osvaldo Amir. Osvaldo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien, un saludo a la audiencia. ¿Cómo cuesta decirte ex intendente después de tanto tiempo? Cuesta mucho, la verdad, porque uno se acostumbró a tenerte tantas veces. Yo ya lo tengo asumido, porque el primer lunes dije yo la llamo, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero bueno, es parte de una realidad y la realidad es la única verdad, ¿no? Sí, me imagino la familia igual agradecida, ¿no? De tener más tiempo libre. La familia bien, por supuesto con algunas preocupaciones. Digamos, uno siente en algunas de estas cuestiones durante mucho tiempo llevar adelante un compromiso y una responsabilidad ha sido muy fuerte desde lo personal y desde lo familiar y desde lo colectivo, ¿no? O sea, que en ese sentido hay un sentido y un nuevo espacio, así que uno lo va absorbiendo. ¿Has venido acompañado de uno de tus hombres de más confianza, Francisco Paco Álvarez, que el otro día lo veía caminar por San Isidro y hacer una especie de footing? Y digo, esto antes no pasaba, no podía. No, bueno, pues esto no pasaba, pero ese primer lunes nos llamamos, nos comunicamos por teléfono. Dicimos, ¿qué tal, Paco, cómo andás? Y bueno, ya algunas caminatas vamos a hacer juntos. Yo camino hace mucho más que Paco, ¿no? Los sábados, los domingos siempre tenía alguna caminata. Muy bien. ¿Pudiste hacer un análisis de lo que sucedió más allá de lo obvio, no? Que es que ganó Luis Andriotti la intendencia, que el voto opositor se juntó. ¿Hay algún análisis de qué fue lo que pasó? No, bueno, uno trata de pensar algunas cuestiones, ¿no? Nosotros lo pensamos desde una dirección política y después la gente tiene una actitud, tiene una actitud social, individual, que después se transforma muchas veces en colectiva. Creo que la primaria desnudó una realidad de todo un arco opositor, en una gran fragmentación, dejando a todos sin ninguna posibilidad. Nosotros ganamos cómodamente la primaria, no de una forma exagerada, pero ganamos la primaria bien. Y todo esto después no se pudo ver en la elección, donde hubo una oposición que en la realidad de los votos se fue juntando con la alternativa que había. Tal vez también pensó, estamos en la zona norte, hay una clase media muy especial, muy diferente a la de la zona sur como clase media, o la de la zona oeste. Una clase media con opinión que seguramente tuvo sus efectos, seguramente quería ver algún cambio. Y bueno, nosotros teníamos un objetivo y un plan estratégico para San Fernando, que entendemos que era importante para San Fernando, que entendiéramos nosotros que era importante para San Fernando, no significa que todos entendieran que era importante para San Fernando o para ellos. Entonces creo que esto se vio reflejado después en los resultados de San Fernando, como se pudo ver también en los resultados de Vicente López. Vamos a ver, el intendente de Vicente López es alguien que vive en San Fernando, alguien que salió diputado por Loma de Zamora y ahora es intendente de Vicente López. Bueno, se dieron estas cosas, estamos en la zona norte. Por ahí la diferencia en Vicente López, incluso García había perdido la primaria, ¿no? Sí. Por eso tal vez fue más llamativo lo de San Fernando. No, bueno, pero creo que también hubo algún tipo de influencia, una influencia política y también mediática, ¿no? Yo creo que en relación a la propuesta a la que enfrentamos, debe haber salido en 45 días más en televisión que yo en 16 años. Seguramente esto también tiene algún impacto, acompañado, bueno, por una decisión política de un distrito emergente, de un distrito vecino. Y bueno, uno preparado para seguir trabajando en una mirada para San Fernando, en el proyecto de San Fernando, acompañando a la gente más joven. nosotros nos sentimos parte de un proyecto nacional y popular, de un proyecto colectivo, ¿no? De un proyecto individual. Y en esto vamos a seguir aportando todo lo que pudimos desarrollar como experiencia, como capacidad en una mirada, para un San Fernando que tiene sus características. No son todos los distritos iguales. Tienen su idiosicracia, tienen su cultura, tienen su identidad, tienen parte de su historia. Tienen... Bueno, San Fernando son 23 kilómetros cuadrados, con 900 de islas, seguramente es diferente a los distritos vecinos. Vecinos, del que nos sigue somos la mitad, somos la mitad de San Isidro, y de Tigres somos mucho menos, ¿no? Así que bueno, un distrito donde la calidad de vida va desde la costa del río Luján hasta la costa del río Reconquista, ¿no? Bueno, una vez más voy a repetirlo, todos tienen cloacas, todos tienen agua corriente, 75% de gas, 90% de las cuadras pavimentadas, San Fernando no se inunda más. San Fernando tiene hoy 5 convenios con universidades, cuando nos hicimos cargo de la gestión, no había, se habían perdido hasta carreras técnicas. Y bueno, otros distritos no tienen estas experiencias que tiene San Fernando y que ya la vive y es parte de la vida diaria de los vecinos, así que pueden estar mirando, si a San Fernando le falta una flor en la calle o le falta algún arbolito también en los canteros. Mucha obra bajo tierra, ¿no? Más de 50.000 metros lineales de pluviales, porque que no se inunda en San Fernando, no es porque en San Fernando llueve menos que en otros lados, realmente una obra importante. y una mirada que tal vez para muchos sectores de San Fernando o sectores importantes de la ciudad no tiene lo que a vista nuestra tenía de importancia, ¿no? Que era promover y profundizar la inclusión con educación y trabajo. Así que bueno, son parte de algunos de los resultados que uno va evaluando y seguramente en todos los días uno puede encontrar una situación que también nos va clarificando los por qué. Con el diario del lunes es fácil, ¿no? Obviamente, cuando el día lunes ganaba Luis Andrés y lo sacábamos al aire y le decíamos al aire la verdad y no pensábamos que iba a ganar, esa es la realidad, no lo veíamos tan claro esto, pero digo, con el diario del lunes todo esto es más fácil. ¿No faltó un poco de equilibrio en esto que planteás de las obras? Porque todo lo que estás hablando son obras que van en general bajo tierra y uno sabe que políticamente suelen no pagar bien, ¿no? En el sentido de que la gente rápidamente por ahí las olvida. ¿Por ahí no faltó un poco de equilibrio de cosas que la gente viera más hacia arriba? Por ejemplo, ¿no? ¿Pileta de natación, cosas así? No, pero puede ser. Pero uno podría también decir cuánta gente llena las piletas de natación y siempre le planteamos la verdad que iba a llegar el momento porque no teníamos ningún polideportivo y hoy tenemos dos sedes y teníamos un compromiso de avanzar sobre las piletas pensando en la tercera edad y pensando en la problemática de la salud de algunos sectores del distrito. Tal vez nosotros no hemos sido una estructura política marketinera y hoy confrontamos con una situación que parece que la verdad es lo que aparece por televisión y no lo que uno puede estar planteando o lo que puede estar diciendo. La verdad que con 1.500 alumnos, que el 63% sean por primera vez en esa familia camada de estudiantes terciarios o universitarios, a nosotros nos llenaba de alegría porque hay otros sectores que podían acceder a la universidad en diferentes carreras, concurrir a la ciudad solos y bueno, nosotros jugamos con esto. Pero bueno, hay una realidad que tal vez o no la vimos o desde el punto de vista económico estaban muy alejadas de las posibilidades que San Fernando tenía. Y para nosotros era importante que San Fernando no se inundara. Y bueno, en otros lugares prefieren tener una palmera y no tener cloacas, agua corriente, gas natural o pluviales. Bueno, ahí está. ¿Qué discutimos? Bueno, nosotros venimos de una generación que le dimos importancia a esta cuestión de la calidad de vida de los habitantes. Porque acá había habitantes que tenían servicios de la época de los ingleses, cuando tenían servicios públicos los ingleses, y otros que cuando nosotros asumimos tenían el camión aguatero. Te lo pregunto porque uno ve que claramente y con una amplia mayoría ganó Cristina en San Fernando, ganó Scioli en San Fernando, y parece que la gente no hubiera entendido que también el municipio era parte de esas obras en las cuales se habían beneficiado, ¿no? Sí, bueno, pero creo que esto está íntimamente ligado también a cuál es la fragmentación que sufre la oposición, que hay una distribución de votos que son como votos perdidos, que en un momento deciden cómo juntarse, tal vez las manos de alguien ayudó para que se juntaran y poder enfrentar al oficialismo que éramos nosotros. Bueno, ¿hubo partidos que dijeron no nos voten? Hubo partidos que dijeron no nos voten, otros partidos que levantaron las boletas, no entregaron boletas, y otros que estuvieron repartiendo boletas cortadas, ¿no? Así que, bueno, esto es parte, y bueno, con la experiencia política que uno tiene, se hace cargo de esta situación. Seguramente hubo de parte de nuestra, y de quien habla fundamentalmente, responsabilidades, ¿no? De todas maneras, creo que es importante decir que yo, y creo que todo el grupo que trabajamos juntos en una transformación de San Fernando, estamos orgullosos de la transformación que promovimos en San Fernando y la transformación en la calidad de vida de los vecinos de San Fernando. De esto estamos orgullosos, más allá de un resultado electoral. ¿Qué sentiste cuando, no sé si lo viste, ¿no? Imagino que sí, cuando el actual intendente hizo la asunción en la zona del Parque Náutico, diciendo que este es uno de los lugares más lindos que tiene San Fernando? Bueno, no es uno de los lugares mejor tratados por parte de la oposición en San Fernando, porque el intendente que asumió ha sido parte de la oposición y justamente el Parque Náutico no ha sido de los bien tratados, sino todo lo contrario, casi fue en forma permanente denunciado. Así que, ¿cómo puede cambiar algunas cuestiones cuando uno es oposición a las 24 horas de pasar a hacer oficialismo? ¿Cómo pueden cambiar las miradas? ¿No? Sí. Bueno, a mí me duele a nosotros nos pone bien porque los que tuvieron la responsabilidad de llevar adelante ese emprendimiento lo hicieron con mucho amor, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y en realidad es uno de los lugares más lindos de San Fernando. Porque San Fernando también tiene lugares muy lindos en San Fernando que no son comparables con ningún otro lugar que hay en la zona norte. Podemos hablar de nuestra costa, del Parque Náutico, de la Avenida Libertador, podemos hablar de los centros comerciales de San Fernando, de Santa Marina, podemos hablar de la calle Constitución, bueno, que no se pueden comparar con otros lugares de la zona norte. Son propios de San Fernando. Eso también ha sido parte de la proyección de una estrategia de crecimiento para San Fernando. El día de la Asunción un funcionario de Tigre me dice qué linda está toda esta zona de la costa y demás. Y yo le planteaba algo de esto y fue uno de los problemas por los cuales por ahí perdió a mí a ir. Mucha gente de San Fernando no conocía la costa. A mí me llamaba la atención esto, ¿no? Cómo muchos vecinos no pasan de muchas cuadras a la redonda, no quieren ver algunas realidades un poco más allá de donde viven. Tienen alguna vivencia muy propia, muchos vecinos de San Fernando. Viven en su pequeño mundo y tal vez conectado a otro lugar donde nosotros no hemos hecho uso. Y ahí estamos volviendo a no haber pensado ese tipo de campañas que mostrara. Por más que siempre había muchas dificultades para poder hacerlos, ¿no? Nosotros podemos decir que no tuvimos muchos medios amigos salvo los zonales que como siempre hemos tenido una muy buena relación pero a nivel de medios nacionales la situación era mucho más dura. Tal vez por no haberle comprado las cámaras a algunos o no haberle alquilado las cámaras a algunos o por haber tenido dificultades para que una empresa nueva pusiera palos en la calle para llevar su propuesta. O bueno, o no tener la sociedad en algún teatro. Y bueno, esto siempre produce algunas dificultades donde hay algunos que después ponen su opinión desde esos lugares de mirada económica. Estamos charlando aquí en 168 horas radio con Osvaldo Mieiro, ex intendente de San Fernando. Tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes. ¿Seguimos charlando un ratito? Pero cómo no. Muy bien, ya volvemos.